Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Agustín de Cantorveri, obispo. Monje de origen italiano, San Agustín fue el gran misionero y organizador de la iglesia en Inglaterra durante los fines del siglo VI y comienzos del VII. Junto con él, muchos evangelizadores salieron de diversas regiones de Europa para ir a predicar en Inglaterra y fundar las distintas diócesis, con organización y eficiencia. Supo dialogar con la cultura del lugar y expandir el evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 que él quede hasta mi vuelta, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de todas estas cosas y el que las ha escrito. Sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús, además, hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada uno de los evangelistas tiene su manera muy especial de concluir el Evangelio. Esta es la conclusión final. Sabemos luego que el capítulo 21 es un agregado posterior. Esto al final se agregó. Es un capítulo especial para hacer restituir la figura principalmente de la Iglesia, la figura de la comunidad, la figura donde Pedro es el artífice y donde Pedro es el que encamina y se pone al frente de la comunidad. Pea la tendo taina. Pea la tendo taina. Y entonces, por eso es que es muy interesante y es muy lindo leerlo y entenderlo desde el aspecto de la comunidad, es decir, desde la Iglesia. Es la Iglesia, es la comunidad la que comienza a caminar. Recordemos que estamos ya en el año 100. Estamos en el año 100. Y entonces, más o menos en este tiempo, ya estamos en el siglo I, que estamos concluyendo, ya comenzando el siglo II, y los cristianos que ya comienzan a tener fuerza, no piensen que a los cristianos todo el mundo le aplaudían y le decían, y pone, take it, take it, keep 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 it. Jeptamoñe muñajico, jeptamoñe bodibarajico, incluso en situaciones ya de mártires que tenemos dentro de la iglesia. Y entonces es por eso que Juan, ¿verdad?, después escribe también su evangelio. Juan también escribe la Apocalipsia. La Apocalipsia nos demuestra que es una comunidad que está sufriendo tremendamente persecuciones. Por eso te habla, por ejemplo, de la bestia, del 666, ¿verdad? Todos estos elementos nos hacen entender. Después te habla también a aquellos, ¿verdad?, a quienes están en la gloria, que has visto en el cielo. Juan, ¿verdad?, en su visión. Son los quienes son esos que llevan las vestiduras blancas, ¿se acuerdan? Entonces dice, son aquellas que han lavado en la sangre del cordero. Todo eso significaba esta realidad de la vida cristiana, es decir, del martirio. Y por la causa y la justicia de la realización del reino de Dios en medio de nosotros. Y entonces aquí aparece la situación de Lucas principalmente. Juan termina su evangelio dejando entrever el futuro de los otros apóstoles. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será el final? Y cada uno, ¿cómo tiene una gran curiosidad con respecto al otro? ¿Cómo terminará esto? Jesús, sin embargo, le dice, ¿saben qué? A mí me voy a pedirle a otro. Pedro mismo le pregunta, ¿y qué será de este? ¿Y qué te importa a vos? Y por eso después le dice, tú sígueme. Esta es una forma clara y directa que Jesús nos está diciendo a nosotros y le estaba diciendo a la comunidad. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Cómo vos estás haciendo este camino de salvación? Y aquí te pone uno de los ejemplos, ¿verdad? Sobre todo para Pedro también, porque Pedro justamente también quiere conocer, quiere saber, parece que se pone al frente de todo y parece que yo tengo el derecho de todo. Y Jesús dice, no, tranquilo, tranquilo. Eso queda en mis manos. Ustedes, Pedro, por favor, tú sígueme, tú sígueme. Y así entonces Jesús nos invita, ¿verdad? A nosotros tomar conciencia de nuestro propio destino. Porque nuestro propio destino es lo esencial y lo fundamental que nosotros conozcamos. Conociendo el Evangelio. Eso es lo que quiero entonces, que nosotros verdaderamente tomemos conciencia. De este destino de nuestra propia vida. Y nos vuelve a repetir, ¿verdad? Porque cuando nos dice, y aquí, ¿a vos qué te importa? ¿A vos qué te importa de Él? En el sentido, no tanto de que nos tenés que importar de ayudarle a caminar con Él, ¿verdad? Porque eso es esencial y fundamental dentro de una comunidad. Sino que sobre todo en las decisiones profundas y personales del seguimiento de Jesucristo. Y para que no nosotros nos distraigamos. Nos distraigamos y queramos ser nosotros, entre comillas, los salvadores. O los jueces, ¿se acuerdan? Que en otros pasajes del Evangelio también nos dicen, no, ¿quién te nombró juez a vos? ¿Quién te nombró juez? Más bien, laicos amén jugando a la pichada. En todo caso, vamos a ayudarnos, vamos a entendernos, ¿verdad? Pero no vamos a hacer juicio sobre el otro, sino que vamos a ayudarnos. Ante las cosas negativas, ante las cosas que no funcionan, o nos damos cuenta que nos están trayendo el mal. Entonces, ahí, tú sígueme. Seguirlo a Él debe ser la única preocupación nuestra. Seguirle a Jesús. Entonces, desde ahí vamos a poder entender cuál es la verdadera salvación. La verdadera salvación, la felicidad, la realización del hombre, consiste en seguir al Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que eviten toda actitud de aparentar ante los hombres. Más bien, vivir conforme a la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las instituciones que están para apoyar a los pobres. Por las instituciones que están para apoyar a los pobres, para que administren los recursos con mayor honestidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por todos nosotros, para que pongamos en práctica la solidaridad y la confianza en la providencia, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Amén. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Da hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 ¡Suscríbete! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Amén. María Santísima Elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima Elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.